Yo soy Paco, yo soy Julio y hoy vamos a hacer un perro atómico Ay, wow, 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 wow ¿Qué te parece? ¿Chingón? No, excelso Para que te pongas, pero bien, bien chispo Porque cada que vienes aquí siempre aguantas bien cabrón No sé cómo le haces, soy cabrón, soy cabrón Le toma todas y... Espero que con este sí, ¿va? Vale, chispo Primer Ron de Coco Ay, el de las niñas, sí eh No, wey, no marques aquí no No, no, no Yo te digo Ay, este ron me duele de Coco Llegó Ron Ron... poolano Es el mero Ya, basta basta jugo de piña venga bartender ay perro ay chucha ay christopher robin ya con eso luego licor de melón de poquillo a pintar nada mas ya con eso muévelo sacudelo que reza sacudelo ven ven vete el trago muy bueno para que como para cristal recuerden que tienen que suscribirse al canal de la bar darle al video doble like si se puede triple hagan otra cuenta es su decisión apóyenos con sus manos tiranos dentro de nuestras redes sociales facebook twitter instagram metroflo myspace mensajera que se los vamos a dejar agregarnos sus sugerencias comentarios recuerden se poncen la de pelos por donde puedan bye bye ouch su que ay no hombre y no por aquí Una, dos